¿Cómo te coge el cráneo? ¿Qué te coge el cráneo? La gorra Ey guacho, ¿todo bien? Vení, estamos acá en la final de la Clique ¿Qué se siente tan la final? Es una experiencia nueva Estar acá O sea, quiero que te recuperes aquí La concha de tu madre No, mandale, mandale Yau, yau, yau Yau, 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 yau Yau, 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 yau Yau, 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 yau Entre vino y ranchaje Lo repito, mi amigo Entre vino y ranchaje A este lo termino, hermano Yo te lo comino y entre vino y ranchaje Yo vine a dar un mensaje Y eso es, hermano Ya te apura Vos no podés, mi hermano, mi rima Ya te apura, lo hacemos así Porque al Kobe ya le cabe Y el Kobe a los dos los mandos Están en cobertura Kobe y cabe Kobe y cabe Kobe y cabe Vos sabés que se irrita Porque el Kobe te cabe Y a vos te cabe la torta frita Y fue así Mi hermano Vos sabés que yo me esmero A la hora de improvisar Yo pongo esmero Entre vino y ranchaje Entre vino y ranchaje Poeta entre torta Y un fiambre Y fue así, mi hermano Y vos sabés que tengo el clavo Y vos te pusiste torta Y le sacaste la Porque ese era Gordo torta Que al Kobe no barrio Y te digo ya la foto Fue así, mi hermano Esta era Mona Lisa Acá lo tenían Mini Kobe Y acá lo tenían Wiza ¿Qué pasó? No, 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 no Vos sabés Wiza A la mamá de Wiza A la mamá de Wiza Quieren hacer el fitirocuro Atoporo, besos Ustedes están salpando Pisa doble queso Vino y ranchaje Mi destino es en el mensaje Y ustedes no conocen eso No conocen ni el vino ni el ranchaje, mi destino es el mensaje, el camino salvaje, hermano, con pepino salvaje Vamos a componer, esto es Fistad, es libre, un calibre que vamos a deshacer Me dice que le cabe la torta que come, no sé que me importa si el come está zapado en porta o en torta No podemos hacer la torta frita Te corto la horta o tal vez la hortita, bueno Me dice porque, nos siguen en el tiempo que no importa, es normal que vos seas porque Ninguno ganó, está re Tres, dos, uno, la vuelta y va Eh, ya fue, devuelvan en la visera a Javi, loco, eh ¡Están sacando la visera! ¡Están robando! ¡Se vuelvan a la visera! ¡Se vuelvan a la visera! ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Quieren hacer el estilo? Yo las parto en instrumentales Traigo en los finitos estilos muy demenciales Ahí que dice Aero Gym, yo sabía, el MC Es porque ustedes necesitan gines espaciales ¡Oh, oh! Porque vienen del espacio Esto no conocen, pobres, no que es un gimnasio ¿Qué se le va a hacer? Vamos a componer este freestyle Es lo que hay Vamos a hacer el espacio Se va, pero no importa, vamos a sacotar de nuevo, este se come la torta Este se come una porción pequeñita, la que está zarpada en dulce de leche porque es una vaquita Vamos, que improvisamos y la seguimos, seguramente quiere que descartamos y descansamos Niño, lo vamos haciendo, recállense de la recajeta de su madre a todos Bueno, vayan a hacerse coger Alguien improvisando, que se le va a tener un poquito del tiempo Ok, cabe, comandá, vos sabés que te conozco y a la hora de rimar Vos sabés que yo te enrojo en la ropa de él Y por eso, principito, viene a Santoto, se va a tienda el gordito y fue así Mi hermano, vos sabés, comprendanlo, que el COVID promesó Y vos sabés que le cambió, porque así Y vos sabés, la muestra, Airo Shin, tiene la palabra porque el Shin no le entra Y fue así, mi hermano, vos sabés que es improviso La teta de Thor, yo la mando para el piso Y fue así, mi hermano, vos sabés que es esa grana Es del Danonigno, Masterchef, la propaganda Usted la vio y queda claro, conoció tu cerebro Descuartizado, el cómedo y cojo Te demuestro, soy real Thor viene y ahora te parten a instrumentar Yo me llamo Thor, no es por Torda Lo que pasa es que en el track a mí me gusta torturar a mi rival Y se repara, la rima viene loco y ya repara Lo repito, en esto lo compito Me dice el gordito, me parece que a ti se le cayó la cara Se le cayó la cara, vos putito, vos juntala No pudiste hacerlo así y este sí ya te dejó de bala En esto viene y se desespera Te bardea vos porque este puto creo que de dentro ya está afuera Y este así viene y se desespera No dicen tiempo, en el momento viene y entra la fiera No puedo hacerlo Un aplauso, un aplauso Un perdedor Un perdedor Un perdedor Un perdedor entonces 3, 2, 1 Se le dejiste Un aplauso para Thor que clasificó Wow, guacho Ey, una piña torta Ey, pará, pará Vamos a hacer piña Ey, otro aplauso porque todos los borr... Dos por uno es una cosa que me halla de comida Dos por uno No la duda Y en eso yo vengo y no te creo Dos por uno no te juro Yo soy yo y en eso no hay ninguno como yo Por eso vengo y yo no creo Yo no creo, yo recreo en el recreo Vos querés estar trabajando y ahora ya te mato Vos sos feo No podés con estas estructuras duras que viene Luciano si te mata Vos aparato, gato Lo hacemos así Y no termina Dos por uno Dos Se combina Esto viene y ya termina Dos por uno Entre nosotros dos te agarramos Y te hacemos Te ponemos la vacina y nada Lo sé Lájate Jajate Se declara, nabra Un minuto, uno Yo, yo, yo Un minuto no terminó Chate ganó Lo que pasa que eso Al tono lo escutó Y lo entiendo Bróder está comprendiendo Uno un minuto quiere que el torte siga cosiendo Bien, 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 bien Bien, 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 bien Dos por uno Dos por uno Dos por uno Dos por uno Sí Dos por uno Sí, sí Dos por uno, sí Dos Kobe y un Looney Y vos lo viste, mi hermano Y al toque soy un MC Dos por uno Por eso vos sabés que lo hago bien Y te tallaste un pantalón Cien por cien Y vas así, mi hermano Claro que lo viste Y al toque vos sabés Que el Kobe ya perdiste Dos por uno Y este no es un atleta Los calzones Y yo tallé de otro planeta Fue así, mi hermano Queda claro Vos lo viste Te trabaste Y ahora con el Kobe Ya perdiste Porque va Mi hermano Aceptaste la derrota Vos te fuiste Tecniqueo Chao, crota Es muy fácil Sabes que sueno letal A la hora de improvisar Lo hago normal Y por eso yo lo disfruto Llegaste a la final Y no terminaste el minuto ¿Qué pasó, mi hermano? Vos sabés que yo regreso Para que torne Vos no mostrate tu progreso Porque vos es así Y este es retorpe Es que te la escribiste Y después caíste a la comp Dos por uno, mi hermano Y por eso la arrebato Y a la concha de tu vieja Se la dejo cuatro por cuatro Va así, mi hermano Vos sabés que ya arrebato Esta final es mía Hoy te trato de innovato Gracias, vos Te he hecho cuatro Vos vas a llenarte Go, ven, go, ven Te lo matamos, güey Dos minutos Dos minutos Dos minutos de cuatro por cuatro Dos minutos Vamos, loco Vamos, loco ¿Quién se aguanta Un dos minutos? A mí Iván Iván Dale, vení El último beat Vamos No metemos temática No metemos temática No metemos temática Viva, 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 viva Sin temática Nada, sin temática, sin temática Creo que tenía, te digo Sigue dos por uno Bien Cuatro por cuatro Sin temática Dos minutos Dos minutos Tengo Onda Dale Ya decrece La tarta, mi hermano Decrece Y te lo digo Esealo bien Y a la hora de improvisar El Kobe siempre suena al 100 Porque a la hora de improvisar Te demuestro lo que es un MC Te la dijeron 30 veces Por algo es Por algo es Porque repiten ya lo mismo Por algo es Por no entender Te causó un cataclismo No es un ritmo Lo hacemos así, mi hermano Yo te gano Y este ya se va Hora de este No terminaste Queda claro Te atrabaste Y contra el Kobe Vos, Thor, te achicaste Porque es verdad Yo creo que con los rap Estoy a bordo Y sentiste re verga Porque soy el peor entre los gordos Soy el peor entre los gordos Eso es de verdad No importa yo de todo, hermano Ya te tiro el rap No soy el peor, mi hermano Yo acá soy Thor Soy el mejor Soy el más hardcore Que ni ya se viene a matar Es verdad, mi amor Vos, 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 vos Es verdad, mi amor Te digo, tu vieja es re hermosa Para papá Para papá Entonces dicen Ni Tiene playar No saben lo que es un el sí Con el sí Ahora vengo y salte el sí Claro Te pego a la entumente No piense más No es amor Esto es amor De un padre al hijo Es verdad Un padre al hijo Te dije, mi amor Y esa no es la certeza Es que te dije, mi amor Parecías a una hamburguesa Fue así, hermano Y vos sabés que se complica El Thor Ahora Contra el Kobe Sea chica Sea chica Lo disfrutas un ratito Sea chica Se complica Mi rap chica viene Y ya te limito Te limito Yo no tengo límite Lo que pasa es que te critiqué Y en esto vengo Y te complico Es verdad Saltate y por eso Esa es la raja Y tu sueño Poder tocarte el pito Cuando te haces una paja Es mi hermano Y vos sabés que va sin revés Él no se la puede agarrar por la panza El pito en la pared En esto vengo y te cancelo Es la última Y ahora ya despego el vuelo Yo no me encuentro el pito Y ahora te complico Yo compito Porque tu mamá vengo Y encuentro el pelo ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, tío! ¡Todo!